El viaje ha sido el tema con el que Noa Histeria se ha estrenado en Agora Sound. Este grupo de Xativa apuesta por el eclecticismo, respetando e integrando de manera simbiótica los estilos musicales que aporta cada uno de sus integrantes. Nosotros intentamos darle nuestro propio sello, somos un grupo muy coral, bastante instrumental, donde la voz no suele tener o no tiene el peso que suele tener en géneros como el pop o el rock. Mucha gente nos dice que hacemos música progresiva, pero que nos engañen que la música progresiva quiere decir que haces básicamente lo que te dé la gana y que no estás sujeto a las estructuras más convencionales. Compatibilizar los estudios universitarios con la música es lo que han conseguido Juan Giner, el vocalista, y Alejandro Alonso a la guitarra. Lo califican como tener dos trabajos. Los estudios, gracias a su profesión, ganan dinero, y la música, la pasión en la que invierten lo ganado. Para ellos, la clave está en no abandonar nunca. Lo que a nosotros nos gusta es aprender, es crecer. Y yo creo que también aquí en el poli uno crece. Desde luego, nosotros dos al menos no seríamos quienes somos y no creo que tendríamos esta banda de no haber pasado por aquí. Ilusionados por el premio en el concurso valenciano de maquetas, pasa el micro y con ganas de seguir avanzando, Noeisteria ya ha puesto en marcha la preproducción de su primer LP. De la mano de Raúl Avellán y la productora, Animal Music Productions esperan presentarlo a final de este año. Agora Sound Musiques del Segle XXI es la apuesta de la UPV para recorrer propuestas musicales de música joven que transforman en conciertos al aire libre en el Agora del Campus Universitario. El jueves 19 de mayo a las 2 de la tarde, la cita es con traficantes de Sucre que pondrán música a la sobremesa primaveral.